Contame, por ejemplo, un día como hoy, cuáles son las actividades. Bueno, en un día como hoy tenemos pediatría y tenemos fines dos, tenemos dos fines dos que están funcionando, el que termina ya este año, en junio, y uno nuevo que comenzó. Tenemos la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería, que hoy, ayer casualmente, empezaron ya las prácticas en el hospital. El SIC dentro, digamos, de su contexto edilicio, pero el SIC va mucho más allá. Es decir, todo el barrio prácticamente es SIC. Y en realidad, la respuesta la tenés cuando a fin de año nosotros hacemos el balance final del año y son alrededor de 5.000 pacientes los que han pasado por la institución. 4.900 y algo, y algunos que por ahí te pasás por alto. Y después, más de 560, quiero que algo de 560 chicos participaron de todas las actividades, desde los talleres de educación no formal, y bueno, y que hay actividades en el playón, desde cultura, desde deporte, desde desarrollo humano. Así que fíjate la actividad que tuvimos el año pasado y que este año tenemos que tratar de duplicarla. Por eso es que uno día a día... Alguien preguntaba, por ejemplo, ¿tenés algún proyecto? No, los proyectos se van formando a medida de lo que va generando la actividad diaria. Podemos decir que el barrio se ha apropiado de su institución y realmente es un lugar donde se canaliza la mayor parte de las actividades. Sí, bueno, en realidad, fíjate que nosotros con las tres políticas que tenemos, la social, la cultural y el sanitario, yo te digo hoy, por ejemplo, en el área de salud, tenemos, por ejemplo, el lunes, tenemos la médica clínica. El día martes tenemos a la pediatra y a la ginecóloga. El día miércoles tenemos de vuelta nuevamente la pediatra. El día jueves tenemos médica clínica y odontóloga. Tenemos la psicóloga, tenemos la trabajadora social. Tenemos un equipo de trabajo que está funcionando muy bien porque en realidad, y ahora lo bueno que tenemos es que estamos en red con el hospital. Desde ya hace una semana estamos en red con el hospital. Y lo bueno de todo esto es que el paciente que se asiste acá y por una necesidad de mejor control, la médica lo deriva a hacerse un estudio al hospital, lo está viendo con su código que la médica entra en internet, está viendo el resultado desde el hospital, desde aquí al SIC. Me parece que eso es un adelanto importante. Y tenemos otro consultorio que próximamente va a estar funcionando. Fíjate que nosotros, por ejemplo, empezamos el año pasado con un proyecto de ampliación de atención primaria de la salud. Ya logramos estar en red con el hospital, que es importantísimo, porque desde aquí también se va a aportar para que en sí, en realidad, trabajemos en red para la mejor calidad de atención. La verdad que nosotros aquí en ese sentido no nos podemos quejar de nada, el vecino mejor dicho, porque uno es el contacto con el vecino. Desde la atención primaria de salud acá no falta nada. En realidad esto es una muy buena gestión que la genera el vecino a través de la necesidad. Y uno es el intermediario para que a través de la necesidad uno llega al ejecutivo, porque por ejemplo, la red informática con el hospital no alcanzó a tener un promedio de 5 meses más o menos, porque ya el personal está capacitándose día por medio en el hospital, vamos todos los días de la 1 a las 5 de la tarde para estar capacitados administrativamente para acompañar esta red hospitalaria. Entonces hay un trabajo que no solamente uno lo ve de afuera y dice ¡Ay, qué lindo! Están informatizados con el hospital. Pero hay un trabajo de fondo que lleva a que el personal esté más capacitado, que el médico tiene que generar otra actividad para mejorar la atención y que tenemos un respaldo institucional. Porque tenemos desde el director de salud, trabajamos en red con el director del hospital y por sobre todas las cosas, el ejecutivo que nunca deja de estar presente cuando nosotros tenemos un reclamo, se lo hacemos llegar, pero nunca por nota, siempre Pablo está acá presente. La Tecnicatura de Enfermería es otro de los espacios que el SIC propone para que se realicen las actividades, la enseñanza y que es algo muy importante para Pebojo, pero también el hecho de brindar asistencia edilicia a todo este tipo de propuestas. Sí, en realidad nosotros ahí tenemos, ahora te vamos a mostrar después, tenemos todo programado y armado. Por ejemplo, también trabaja Grupo Envión. Y vos decís, ¿cómo puede funcionar en el SIC, fines 2, los chicos de Envión que hacen un trabajo excelente, Tecnicatura Superior en Enfermería y los talleres de Educación No Formal? Está todo programado por horarios, aula 1, aula 2, aula 3, y trabaja un montón de gente. Y vos decís, ¿cómo pueden funcionar tanta gente? Porque hay una responsabilidad. Desde el profesor que viene el primer día, como vos verás el estacionamiento de las bicicletas, de las motos, respetan el lugar, se adoptaron el lugar como propio. Y desde ahí, cuando cruzan la puerta, su responsabilidad es poder trabajar en equipo sin molestarse uno al otro. Pero porque hay una responsabilidad y una disciplina de todo el personal. Porque no solamente es un trabajo del coordinador. El coordinador puede programar, pero si el equipo y el vecino no te acompañan, es imposible. Hablando de la actividad que se realiza en el barrio, estábamos observando que realmente hay un trabajo de relevamiento hecho que es muy importante. Bueno, vos lo que estabas mirando en el banner, nosotros desde la médica pediatra y desde la enfermera, Rosita Piniel, y la doctora Funes, junto con todo el personal. Porque nosotros acá, no solamente acá trabaja el personal de salud. Se hacen trabajos de campo, se ha ido a la casa del vecino, se le pregunta, se le investiga para ver si se vacunó o no se vacunó. Entonces, y eso es lo que hemos logrado anterior, fue el año pasado, hicimos un relevamiento del 100% del barrio vacunado. Y tenemos otro trabajo más también, que ahora lo vamos a mostrar en pocos días, que se finalizó, de otro trabajo también de relevamiento. Y no solamente trabajamos nosotros desde el SICO en el relevamiento, sino también las médicas, a través de un proyecto con la Secretaría de Salud del Hospital, las médicas del hospital también están visitando el barrio. El año pasado trabajaron todo el año y ahora están haciendo su trabajo final. La carrera de Tecnicatura de Enfermería, que nosotros la tengamos acá, para nosotros es un placer, porque nosotros también somos los cultivadores de esa futura enfermera que no solamente se quedó conforme con ser la enfermera primaria, sino que también se cultiva con la Tecnicatura Superior en Enfermería. Y que se haga desde aquí es muy importante para nosotros y también para el barrio, porque el barrio, vos fíjate que vienen, ponele que son alrededor de 30 y pico a las chicas que quedaron ahora ya, y no solamente vienen a cursar, sino que también gastan y le dan al vecino que tiene su mercado, su negocio. También eso es una red porque las que vienen a Tecnicatura en Superior Enfermería, los que vienen a fines dos, los chicos que vienen al taller, que van a comprar el caramelo, la masita, que van a comprar la factura. Y algunas de las chicas que vienen de afuera, que también, como vienen de paso, se quedan acá y almuerzan, tienen la cocina preparada para que puedan calentar su comida, con su microondas. Si tienen que calentar una comida que, por ejemplo, genera un rico olor a salsa, se prende el extractor para que no se venga el olor para el área de salud, el perfume de la comida, ¿no? Pero bueno, está todo armado, entonces la gente viene y trabaja con mejor calidad. Gracias, Norma, está muy lindo el ciclo realmente. Bueno, gracias a vos y decirles que todos los talleres que van a funcionar a partir del primero de abril, está guitarra, arte, reciclado, dibujo humorístico, bueno, en este momento no tengo todo listado, pero yo creo que Prensa hizo un muy buen trabajo de difusión. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por todo. Gracias.